Franco tirador, chavales, Franco tirador, jugando Franco tirador en el estadio, un Black Ops, un live de partidas de apuesta Ya hacía tiempo que no subí una partida de apuesta y muchos me lo pedíais Partidas de apuesta, partidas de apuesta, ¿qué pasa que no subes? Vamos a partidas de apuesta, ¿qué pasa? Que me juego 30 pavos, 30 pavazos que me juego ¿Por qué? Pues porque busco un gran jugador y no me encuentra partida No sé por qué, no me encuentra partida Es impresionante, o sea, llevo a lo mejor 20 minutos buscando partidas En gran jugador y no me buscaba con nadie Venga, hombre Vamos Uff, chaval, estoy en falla Madre mía, tío Sí, señor Déjame recuperar un poco la vida Vale, aquí hay uno Vamos Joder ¡No, hombre! A dos barras que voy, tío Madre mía ¿Qué me das ahora? Esto Mamma mía Mamma mía, tú ¿Dónde me he metido yo? Pero tío, ¿y esto? Flipo, ¿eh? Me llevo la doble Me llevo la doble Pero bueno, tío Me han chorizado Joder, es que no sé ni qué hacer con ese arma, tío Madre mía Madre mía, parece un catalejo esto Jugando con el catalejo, chavales A ver, este No, no, no ¿Qué me das ahora? La stakeout Recarga, anda Esto tiene cuatro balas ¡Oh! Sí, señor ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Toma, para ti Vamos para allá No, me pillan por la espalda, tío Vamos, vamos, vamos Estoy a tope Joder, por mirar al de arriba ¿Veis? Como siempre en todas las partidas Que se hacen de De apuestas y eso Se suele quedar en un punto de reunión Si os fijáis, siempre la gente va a un sitio Donde va todo el mundo ahí A ver, ¿qué arma me da ahora? No me jodas Sí, señor Soy yo o una de las pistolas no me funciona Ahora sí Como molan estas armas, ¿eh? Me encanta como recargan ¿Por qué no disparo con una a veces? Hay veces que una de las dos no me dispara A ver Por si acaso Se pila el tío Venga, hombre Hazte una vuelta Mira, no, no me dispara a veces Joder con las de dos manos, ¿eh? Van a comisión Joder, tú Flipas Vamos, me estoy hinchando Vamos, vamos, vamos Pum, 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 pum Wow ¡Sí, señor! Vamos Tuntuntuntuntuntuntuntun Venga, afuera ¡No! Madre mía, tú, ¿con esto qué hago yo? Así que, ¿cómo voy a hacer Quicks o algo con dos barras? Ahora me pone tres, las tres más falsas que las de los chinos, tú Eso es conexión de los chinos Venga, Coca-Cola, tú Esto está mal escrito A ver Ah, coño, que voy a regular el zoom Ni me acordaba, tú No ¡No! ¡No! Me tiene los granadores grandes, esto Vale, vale, que no me pillen Que no me pillen Sobre todo que no me pillen A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Venga ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Me llevo la pasta, chavales! ¡Pip, pip, pip! Me piro a cenar al McDonald's con lo que me ha tocado Así que nada, chavales Esto ha sido partida de apuesta No sé qué pasa Porque esto no funciona Vamos, la partida me ha salido bastante bien Me he hinchado a dobles puntos Y nada, ya sabéis Partida de apuesta Voy a seguir grabando No os preocupéis Sé que todos queréis partidas de apuesta Así que nada, si ya sabéis Si os ha costado el vídeo Me gusta Favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós, chavales ¡Pip, pip, pip! ¡Pip! ¡Pip! ¡Pip!